¡Hola! ¡Qué tal! ¡Saludos! ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos, bienvenidas Adazón, bienvenidas y bienvenidas a uno de los partidos más importantes de la temporada para el balonmano español en el Flens Arena, en un lugar donde se va a jugar la Final Four, se miden las caras Flensburg y Frankin Balonmano Granollers con uno arriba en el partido de ida para el Flensburg que llegaba de esta manera a las inmediaciones, ¿no? Dentro del pabellón de este Flens Arena, un lugar también maravilloso, ¿no? Para la práctica del balonmano y que sirve de casa y de sede del Flensburg, del cuarto clasificado en estos momentos en la Bundesliga, dos puntos del líder del Kiel, dos puntos también del Fuchs de Berlín y del Magdeburgo que comparten esa posición de delantera de la mejor liga del mundo, junto con el Kiel y además compartido el próximo fin de semana frente al Kiel, un Kiel Flensburg donde va a tener que apurar, ¿no? sus últimas opciones de alzarse con el título de la Bundesliga o al menos estar entre los dos mejores que le den el billete para la Liga de Campeones. Así llegaba Frankin Balonmano Granollers, equipo jovencísimo con el punto de veteranía de Antonio García, con el saber estar del profesor Antonio Rama y con unos jugadores que le dan una juventud y una frescura enorme, ¿no? Empezando por Bruno Reguart, por Farouk Yusuf o por el ya internacional, Jean Goury. Debemos ahí cerrar ese Víctor Romero, también uno de los hombres importantes de cara al futuro del balonmano español. Ahí tenemos la lista del camino hacia las EHF Finals, donde ya tenemos al Gropingen, que es el primero en haberse colado en esa Final Four del próximo 27 y 28 de mayo, que veremos aquí, por supuesto, en Dazón. Y ahora esperando, ¿no? Conocer definitivamente el resultado que ha dado con el Fitch Ederling, también, dentro de esa Final Four. Así que el Gropingen, que ha ganado un margen de 13 goles, y el Fitch Ederling, que ha ganado de dos goles de margen en el agregado al equipo suizo del cadete en Sanfausen. Así que ya tenemos dos equipos en la Final Four, un equipo alemán y un equipo, el Gropingen, también alemán. Así que ya hay dos alemanes en la Final Four. Busca hacer un 3 de 3 con la presencia del Flensburg, además siendo el organizador de la Final Four. Y los que están ya son los valientes del Granoller sobre la cancha. Presentación para los hombres del Flensburg. ¡Johannes Gola! El ambientazo, ¿eh? Tremendo. Se respira en el Flens Arena. En este Flensburg, ¿eh? Que sabe lo que es ganar la Liga de Campeones. Ahí tenemos a Kevin Muller. Fue el encargado, ¿no? De que tuviera ventaja el Flensburg, porque el partido de ida fue para que Franken Balomano Gravaliers pudiera llevarse la victoria, ¿eh? 30-31. De uno, ganó el Flensburg. Con gol sobre la bocina de Antonio García. El lanzamiento de golpe franco directo. Ya con el tiempo cumplido, puso ese 30-31, que fue una victoria moral, ¿eh? De Franken Balomano Gravaliers. Hablaba Antonio Rama en la previa de que ya quizá, ¿no? El factor sorpresa, ¿no? Lo van a tener, pero que lo van a dar absolutamente todo para intentar acceder, ¿no? A la Final Four. Así que ya nos ponemos en marcha con este ambiente de Balomano Europeo a la... en una... en un país como Alemania donde se respira, ¿no? El Balomano por todos los lugares. Es... un... Granoyers que viene de ganar. Y corre muchos partidos sin hacerlo. 3-5-3-2. Dos partidos con buenas sensaciones, ¿eh? Entra la derrota 30-31. Esta victoria frente a Bada Huesca. Se mantiene en la tercera posición de la Liga Sobal. Con los mismos puntos que el segundo, que es Cuenca. Mientras que el Flensburg viene de ser terceros. En la Final Four de la... de la Copa Alemana, en el Lansis Arena. En lugar donde será la Final Four de la... de la Liga de Campeones, perdieron en semifinales. Frente al Renica Reuwen. 31-38. Y después ganaron en la final de consolación. 28-23 al Lengo. Así que... de ahí viene de un fin de semana... de mucha carga, ¿no? De emociones el... el Flensburg. Mucha carga también de partidos... de partidos potentes. y quizá por ahí puede tener un poquito más de refresco, ¿no? Un poquito más de... de aire. Gran O'Gerce, pero también es... es cierto y no menos... no menos cierto y no menos importante, ni muchísimo menos. El Flensburg tiene una profundidad de... de plantilla que de ninguna de las maneras la... la tiene... Frank y Malo van a Gran O'Gerce, pero hoy hay que ser valientes. Hoy hay que creer hasta el final porque... el equipo de Antonio Rama se lo merece. Mira, vamos a escuchar al... al Flensalena, que se lo está pasando el grande... en esta presentación por todo lo alto. Fidel. ¡Fel. Fidel. 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 Pues espectacular el recibimiento... No cabe un alfiler Quiere estar en la Final Four Que ellos mismos organizan Así que os leo desde ya Hashtag Balomano de Endazón Balomano de Endazón Hashtag Balomano de AZN Ahí os leo Y contarme, ¿creéis o no creéis? Hay que ser valiente desde el minuto cero Escuchamos el himno La segunda competición continental La EHF European League Aquí Endazón La EHF European League Bueno, pues ahí están ya las presentaciones De uno y otro equipo Poco más que decir, ¿no? Ya lo comentamos absolutamente todo En el partido de ida Pero volvemos a repetir La portería de Flensburg da miedo Rondando el 35% Tanto los dos guardametas Tanto Buric como Kevin Mohler Que se salió literalmente en el partido de ida en el paro de Sport de Granoyers Y luego, pues en los extremos Primerísimo nivel en la dirección también Máximo nivel para los jugadores Y, pues eso, una plantilla De un equipo de Champions Sin lugar a dudas El Flensburg Handebit Y enfrente lo que va a tener Va a ser un equipo cargado de ilusión Cargado de fuerza Cargado de fe De vitalidad De cansancio también Porque el tute que lleva esta plantilla Es brutal También de inexperiencia En gran parte de De sus jugadores Que no se han enfrentado En escenarios de este tipo Prácticamente nunca Que hoy, pues, van a tener La opción La oportunidad De volver a decir Aquí estoy yo Ahí está Antonio Rama Grandísimo trabajo El de Antonio Rama Las últimas temporadas Pero Está Pues coronando Sino en En territorio europeo Chapo para Para el técnico catalán Que le salía, ¿no? Hay una Una ligera sonrisa En el partido de ida Después de alguno de los goles Yo creo que Que mostrándose más que satisfecho ¿No? Viendo su obra realizarse En el juego que plantaban Sus hombres en el 40 por 20 Hemos visto a los árbitros Señores franceses Carmaux y Mourge A los que Deseamos La mayor de la fortuna La mayor de las suertes Y que en un partido Como este Pues Ni que Que no den Pero que tampoco quiten, ¿no? Que sea Un arbitraje lo más correcto posible Y que tampoco les pese, ¿no? El El gran ambiente El El viento a favor Que puede llegar a tener En algún momento El Flensburg Muy importante Con Menzin Yusuf Yusuf Están los chavales Antonio García Este sí que ha vivido Encuentros con este tipo De atmósferas Antonio García Bruno Reward Ahí viene Bruno Bruno, 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 Bruno Le frenaron a Bruno Que le pesa al chaval El partido Juanes Gola Allá hombros Antonio García Pelota al extremo No genera por ahí la superioridad De nuevo para Antonio García Se la va a tener que jugar Blanco arriba Los colegiados La tiene Bruno Bruno se la juega Bruno se va Viene para Antonio García Bien jugado Viene Antonio Lanza Y la parada La primera Del partido Para Kevin Mohler Va a ser difícil Buscar buenas situaciones De lanzamiento Porque Kevin Mohler Mucho Kevin Mohler Paladón Del danés Se busca No hay que perderlo de vista Una proveza No sé a la altura de qué ¿No? Comentaron Si tenéis Con lo que se enfrenta Granollers Una sorpresa De qué nivel Podría llegar a ser Os leo en el hashtag Balomano Dazón En el balance defensivo De Menzig Otra nueva recuperación De balón de Frey Y Balomano Granollers Que ha empezado bien Ha empezado a enchufar En defensa También es cierto Granollers No tiene nada que perder Todo lo que puede hacer En territorio rival Es ganar Los que Flensburg Grandes favoritos Son los que tienen la obligación De estar en la Final Four Antonio García Lanza y a guardar El primero El cañón del área Agosta Para el 0-1 Mensa Larsen Otra vez Mensa Larsen Para Mensin Mensin para Mensa Se frena Campeón de todo Con Dinamarca Slot Otra vez Mensa Larsen Que se va a frenar Y le deja el centro Hay demolación repetida La pelota Que acaba en el fondo De la portería Consigue anotar Antonio García Slot A punto de perder la pelota Mensa Larsen Y en la defensa De Franky Palomano Granollers Ha plantado Un campo de miras Vaya bloqueje Mira otra vez para Mensin Se la juega Lanza y a guardar Que lástima Que lástima Que lástima Porque la defensa Estuvo muy bien Antonio García Se equivoca ahora Perde el balón A correr A correr A correr Llena con Johannes Kola No Porque se tira Como Alba Que lleva al diablo Guillermo Torriani Y le quita la pelota Johannes Kola Fíjate como ya Iba a recepcionar Pero dice que no Chafum Se marcó Una lástima Porque ahí tuvo que Lanzar de 10 metros Mensin Con Amigo Delante No pudo aparecer Rangeluan Bruno Reguart Reguart con la bola Deja para Faruk Viene está Antonio García De nuevo Faruk Yusuf Vaya finta Vaya finta amigo Vaya finta amigo Ahora hay que tirar Descayola Ahora para Para reparar Lo que acaba De hacer Faruk Yusuf Le ha destrozado Literalmente La cadera Los tobillos Tanto el defensor Como el guardameta En el mismo suelo Estaba ya Kevin Moller Vaya finta Seca De Faruk Yusuf 1-2 para Granogers El partido ha empezado bien Ha empezado bien Granogers De momento No le pesa el partido Lod Lod para Mensin Mensin para Mensa Larsen Pero esto es muy largo Viene para Lod Cruce tras cruce Mensin Cuenta Yohan Yohan Esco la lanza Y el balón A la madera El balón A la madera Y ha tocado Ebar Rangel Que lo celebra con rabia Importantísimo que el brasileño Esté en juego Importantísimo que el brasileño Toque balones Ahí está Antonio Rama Comentando también con los Tres de banquillo A la escuadra Golazo de Faruk Yusuf Qué golazo Qué golazo Para poner el 1-3 Mensa Larsen Mensin La pelota para Lod Lod de nuevo para Mensa Larsen Viene de nuevo el cruce Defiende con todo Frankin Pelota al extremo Viene el lanzamiento No había espacio Qué lástima Ahí perdonó Muy del extremo Yohan Hansen Tenía Casi ángulo Casi rango de tiro Hansen Y el balón se estrelló En el palo largo Pero mala suerte Porque el rebote Para el Flensburg Anima la parroquia Del Flens Arena En el norte de Alemania Se busca una heroicidad Mensa Larsen Balón arriba Falta Ha empezado muy bien La defensa De gran oírse Muy intensos En los contactos Llegando prácticamente A todo Muy bien La ha puesto en escena Brazo arriba A los colegiados Rod Fíjate John amigo Cómo llegó a anticipar Se la va a tener que jugar Rod 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 Cae al suelo Y ahora sí que sí Yo creo que tiene que coger Y lanzar Porque se le acaba ya Se le acaba ya Los pases Y esa plataforma Además así lo Lo asegura ¿No? Que va a buscar Mensin Desde el parking El lanzamiento Y para adentro Para adentro Mensin La buena defensa de Granollers Os leo el recuerdo Hashtag balonmanodazón Os leo eh Tengo interés de saber Lo que pensáis Si creéis En estos momentos Que Granollers Puede tener sus opciones Tiene que ganar el partido Si gana de uno Fuerza los penaltis Si ganara de dos O más Pues ya estaría La Final Four Una cosa que Que nadie yo creo Que podría esperar Antonio García Lanza y a guardar El tanto de Antonio García Dándole bien La continuidad del balón El equipo de Antonio Rana Mensin Mensa Larsen De nuevo para Mensin Lo que comentábamos Del partido De ida ¿No? Le dará a Granollers De mantener este nivel físico Durante los 60 minutos Ojalá Ojalá Nivel de concentración La mirada Se ve fuego En los ojos De Antonio García Mensa Larsen Mensa Larsen Antonio García Recupera la pelota Que lástima Yohanes gola Bien el lanzamiento ¿No? Consigue anotar Pero lo que si hay Es 7 metros Otra vez el rebote Favorable a Flensburg Que pena Y Marc Guardia A la cancha Enorme partido De ida El que hizo Marc Guardia Y enorme partido También el que hizo Emil Jacobsen En la anotación Cerquita de los 10 goles Finta la primera Jacobsen Finta la segunda Y a la tercera La coloca dentro De las mallas Tercera Diana Para el Flensburg Anota Jacobsen Anota Jacobsen Su primer gol Antonio García Viene infiltrando el pase Ahí está el ratón Picando piedra Picando piedra Esteban Salinas Bien ha recibido Rod Se intenta Colocar la defensa Se queda defendiendo En el centro Antonio García Ha dado tiempo al cambio Bueno si se ha dado tiempo Consigue reestructurar La defensa El equipo de Antonio Rama Mensa Larsen Mensin A punto de recuperar Antonio García Que profundidad Le está dando los segundos Johannes Gola Se gira Lanza el balón arriba Pero de nuevo 7 metros La acción defensiva De Faru Yusuf Y castigan Los franceses Con 7 metros La acción Sobre Sobre Johannes Gola Pero está siendo Muy interesante La profundidad Que está dando defensiva Tanto Antonio García En un lado Como Faru Yusuf En el otro Van a recuperar La pelota Jakobsen Marguardia bajo palos Viene el lanzamiento De aguardar Mucha calidad Mucha calidad Jakobsen Por ejemplo Es que os cuento Que este tipo Es campeón del mundo Es doble campeón mundial El ex del Goch Internacional danés 25 años Los mejores extremos Del planeta Y ante jugadores Así Se está enfrentando Hoy Franky Bruno Reward Golpe Franco Ese cambio de dirección De Bruno Reward Es Es oro puro Parando a Simon Hall Antonio García Faruk Faruk se marcha De escalde De nuevo para Bruno Reward Viene Bruno Para donde De Kevin Moller Y la pelota No se marcha Fuera Parada de Kevin Moller Le da un balón De oxígeno Al Flames Borr Sacado la pelota A Bruno Reward Pero una vez más Bien jugado Por parte De Desgrano Yers Buena opción De lanzamiento Para Bruno Reward Pero Hay un guardameta Como Kevin Boller Boller Que te asegura Estar por encima Del 35% Prácticamente Sin parpadear Mensa Mensin De nuevo para Mensa Larsen De nuevo para Mensin La primera línea Tuya mía Tuya mía En la parte izquierda Mensin Cierra la defensa De nuevo para Mensa Mensa para los dos Divide Y vence Divide la línea Defensiva De Grano Yers Y a correr Antonio García Falta Falta Sacar rápido También Grano Yers Falta castigar Más Rápido Estuvo Dudot Para Hacer el balance Defensivo La carga de nuevo Freikin Balomano Grano Yers Empate a 5 Cuartos de final El IH Freelopean League Ya lo hizo en octavos Darle la vuelta Fuera de casa Grano Yers Después de un partido Épico en casa Pues Quiere repetir Operación Quiere repetir Maniobra Freikin Bruno Reward Paró Yusuf Bruno 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 La deja para Antonio García El espacio para Antonio García Espera bien Cerradita atrás La defensa de Flensburg Sigue Bruno Otra vez que iba para Torriani No salen No salen a los lanzamientos Y ahí Antonio García Y Faró Pues son los que tienen que Sacar el brazo A pasear Antonio García Lanza y ahí está Sacando la derechita A pasear Antonio García Hombre al suelo Bien que se levante Los franceses Ahí le dicen a Rod Que arriba El vicio de pedir La virtud de no dar El gol De Antonio García De pura habilidad Rod Se marcha Rod Buen bloqueje de Oriol Rey ¿Cómo está Oriol? Y a correr Antonio García La carrera central Le van a hacer falta La deja para Faru Yusuf La pelota que va al extremo Viene Sergi Mételo Mételo Gol Para adentro Sergi Franco Para adentro Sergi Franco 5-7 Dos arriba Granogers ¿Cómo está Oriol? ¿Cómo está Joan Amigón Defensa? Vaya recital Vaya 13 minutos y medio Que llevan La pareja de De jugadores centrales Ahí en la defensa La parada de Rangel Luan Marcha por el lateral Vaya inicio de partido Que se han marcado Los dos hombres Los dos mariscales De la defensa De Granogers Mensa Junto de perder la pelota Circulación de Hansen Viene para Mensin De nuevo para Mensa Larsen Larsen que se marcha Lanza y a guardar Si hablamos de De currículum Pues Mensa Larsen También tiene un currículum Es impresionante Campeón olímpico Campeón mundial Un montón de años ya En la élite del balonmano Y sabe jugar a esto Clarísimo La parada ahí de Rangel Espectacular Y ya engorre a la cancha Vete a los chavales Paró Punto de perder la bola Recupera Flensburg Pero lo hizo en falta Algo Que se queja Le echa encima a la gente Y los hábitos le dicen Que ni una más Tenemos a Jan Gurri Que es el veterano De esa primera línea El veterano Un chaval del 2002 20 añitos 21 los que hará El próximo 10 de junio Bruno Reward Bruno Y luego lo de Bruno Que podemos volver a comentarlo Todas las veces que queráis Que estaba jugando En división de Norplata Las pasadas navidades Y ahora mírale Ahí le tenemos Y ahora dos minutos Para Johannes Gola No se lo cree Pero los árbitros No han dudado Vaya espaldas De Johannes Gola Físico Espectacular El de Johannes Gola Esa lucha con Esteban Salinas Superioridad numérica Para Frey Que malo mano Graoyers Bruno Reward Con Jango Otra vez para Bruno Reward Faruk Yosov La deja para Jean Goury Jean Goury se eleva De nuevo Faruk Yosov Viene Huracán de Sokoto Finta Viene el lanzamiento Y para adentro Para adentro Faruk Yosov Quizá no fue la mejor Decisión No fue del todo Correcto Quizá ese lanzamiento Para tener la superioridad numérica Pero vaya cañonazo De Faruk Dos goles lleva Porque llegó cedido Por dos temporadas El teniente de Del Kielche En Salarsen Metido ahora A jugar a Godfrey A punto de perder la pelota Reclamaba La defensa Valle sana Es Godfrey Aumenta los decibelios En el En el pabellón Se va a pedir Se va a pedir Absolutamente todo Se va a pedir Absolutamente todo Godfrey Mensa Y luego para Godfrey Sonbranzo arriba Los colegiados Se avisa pasivo Tiene que abreviar Viene Godfrey Son lanzamiento Y a guardar Una pena Porque otra vez Estuvo bien la defensa Torriani Arriba Torriani Lanzó Yo creo que tan sencillo Tan liberado Al final no le dio Tensión A ese lanzamiento Y la pelota Que se marchó Por encima del travesaño Una pena Una lástima A través del Gol No ha conseguido Volver a poner Otra vez la renta De dos goles Mensa Godfrey Son Roth Que se mantiene En la derecha Mensa Larsen Roth Circula la pelota Godfrey Son Intenta Marcharse Por punto Debil No puede Pero le hicieron falta Al internacional Sueco Al MVP El último campeonato De Europa Que ganó el oro Con Con la selección Sueca Godfrey Son Mensa Larsen Godfrey Lanza Roth Arriba Muy desviado Lanzamiento De Roth La mejor opción Pero Es otro síntoma De que Granoller Se está defendiendo Bien Está haciendo Los deberes En defensa Y no solo Lo está haciendo Está haciendo Los deberes Está brillando Está brillando Bruno A correr A correr Toca La corneta La bola Al extremo Venga Sergi Venga Sergi Adentro El tanto De Sergi Franco La máxima Renta Para Granollers Más tres Más tres Para Granollers Fíjate ahí Esteban Salinas Y once minutos Queda para el final De la primera parte Se los han dicho En la escuela Que está el sobresaliente Después la matrícula De honor Una vez que ya Te sales En la matrícula De honor Ya no sé Qué más puedes dar Aquí está Rangel Luan Buena parada Rangel Luan Está Es que Es una pega A lo que está viendo Haciendo Granollers En la cancha Es que no se me ocurre No se me ocurre No se me ocurren Las pegas Aquí está Mácula Para dar ánimo A sus jugadores Vamos a ver Si es capaz De hacer gol Granollers Porque el tiempo muerto Puede estar al caer En el lado alemán Fanuc Yangurri Había falta Porque Franco Sacó Esteban Salinas Yangurri Bruno Reward Django Brazo arriba Los colegiados Bruno Fíjate Fíjate Cómo cambia de dirección Bruno Reward Y luego la definición De Django Está jugando Está jugando Como Los Ángeles Bruno Einarsson A la cancha Tiempo muerto En la cancha Ahora sí que sí Tiempo muerto En Flames Arena Goffinson Goffinson Se queja Fíjate Ese cambio de dirección Y cómo la deja Luego con Con la izquierda Una delicia El espacio Que le generó A Jan Gurri Que por supuesto No desaprovecha Esa acción Escuchamos al técnico alemán Ok Ok Bleib cool Wir müssen das jetzt Nicht drehen Innerhalb von 3-4 Minuten Ok So Vorne Was gut funktioniert Es ja plus Bewegung Ok Wo wir hier rein Mach ein Juri Direkt plus Ok Und dann kommt Mesh Kommst zur Mitte Gleich mit EOV Gerade Ok Er kommt hier hoch Ok 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 EOV 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 Bueno Mari Bakula Hablaba con Sus jugadores Es que son 4 goles Los que tiene ahora De margen Grano Gers 4 goles Insisto Para ganar La eliminatoria Para estar en la Final 4 Tiene que ganar De 2 Si es capaz De ganar Únicamente De 1 Me valdría Para forzar Los penaltis Tenemos a Antonio Rama Fíjate que Que brillo Tienen los ojos El Entrador catalán Consciente De que sus jugadores Es que Están bordando el plan Están bordando el plan Godfribson Mensa Mensa De nuevo para Godfribson El pase bueno Viene el lanzamiento Y para adentro Convierte Johannes Gola Anota el internacional Alemán Y a correr Faruk Lanza Faruk Arriba Y se cebó El ligeriano Este tipo de acciones También son los peajes Que hay que pagar También en el lado Vallesano Mensa Eynarsson Lanza Eynarsson Dentro Vaya salida De tiempo muerto Ahora del Flamesburg Parcial de 2-0 La diferencia Queda de 4 en 2 Un jugador Un jugador Un jugador ahí por Wolffribson Y por Johannes Gola Un jugador Un gol de No está Fíjate A ver quién sujeta Este portento Aquí hay como se marcha De Godfribson No llega tampoco La ayuda En el Jacobson Eynarsson Godfribson Penetra Godfribson Golpe franco El trabajo Ahí en el centro Que lo digo El rey De amigo Está siendo Está siendo Oro Eynarsson Juega para Mensa Mensa No llega la pelota Las manos De Sergi Franco Lanzamiento Y la parada De Rangel Y venga a correr Django Orión Rey Carre la cancha Viene Django 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 Para adentro Django 9-13 Otra vez Los 4 goles De diferencia 4 goles Como 4 soles 4 goles Como 4 soles Favorables A Franky Palomano Granogers Con la acción Repetida Con Godfribson Parada De Erangel Luan Y a manejar La pelota Godfribson Eynarsson Pierde la pelota Flensburg Recuperación De balón Amigos Se va a tener Que frenar Sí Se va a tener Que frenar Y hoy El rey Se marchan Al banquillo Dejan su lugar A Bruno Y a Esteban Salidas El gesto De seriedad Total De Macuna Y no es para menos No es para menos Django Y Bruno Reguart Paró Bruno Django Rey Otra vez Bruno Reguart Cero Pérdidas Viene Bruno Lanzamiento De Bruno Parada De Kevin Moller Atrevido Bruno Reguart Después El lanzamiento No ha podido Hacer el cambio De Jon Amigos La pelota Que viene al extremo Viene el lanzamiento Viene 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 El balón A la madera El balón A la madera Perdonado Hansen Perdonado Johan Hansen Perdonado Este hombre Nacido En las islas Feroe El internacional Con Dinamarca Con el bloque En Flensburg Esta ciudad De Flensburg Muy cerquita De la frontera Con Dinamarca Javi Prieto Se hace la misma Pregunta Que me hago yo A través del hashtag Balomano Lazon Le durará La gasolina Granollers Hay que esperar Hay que esperar Pero de momento Lo que hay que estar Es en partido Que luego la cabeza Manda mucho Quizás cuando ya No te van las piernas O no te van tan frescas Si eres capaz De mantenerte en partido Esa aureola Ese aire Esa fe Esa dinámica Te puede hacer mantenerte Mira ya Faru Yoso Le ha quitado las pegatinas Le ha quitado las pegatinas Vaya Finta Cómo se marchó Por el débil Extraordinario Faru Yoso No No estuvo brillante En el partido de ida Pero en este Se está saliendo Godfrinson Se marcha Godfrinson Lanzamiento Llegó la parada De Rangel Y los dos minutos Para Oriol Dos minutos Para Oriol Rey Minutos Para Oriol Solo termina De creer Oriol Rey 29 años Jakobsen Se pone Rangel bajo palo Viene Lanzamiento Y ahí está Rangel Ahí está Rangel Luan De Rosa Le saca la pelota Jakobsen En qué momento El de Seara El brasileño Ya insisto Ha Comunicado Que se marchará La próxima temporada Ya está El relevo También Con Roberto Rodríguez El guadaveta De TV Venidor Pero La temporada De despedida Que estaba Plasmando El brasileño Bruno Reward Faruk Va Faruk El pase Que no llega Esteban Salina Johanes Tres gola Se equivoca Y recupera La pelota Grano La máxima renta Del partido Jugando en inferioridad numérica Por tanto retirando El guardameta Jan Gorri Jan Gorri Deja la pelota Esteban Salinas Faruk Bruno Reward Jan Gorri Viene Gorri Otra vez para Torriani Va a tener que abreviar Brazo arriba Los colegiados Esa tendencia de pasivo Jugorri Que se la va a dejar A Faruk Se eleva Golpe franco Le quedan dos pases A A Granoyers Vamos a ver Quien se la juega Faruk Lanza Faruk Y para adentro Para adentro Faruk Para adentro Faruk 5 goles 5 goles 5 goles 5 goles De Faruk Y la diferencia Es un más 6 Para Granoyers Más 6 Para Granoyers Kevin Mollet Se sienta Pelota al extremo Lanzamiento Y Jacobsen Que no perdona 1-0 1-5 No es el prefijo De Flensburg Es el resultado Más 3 Para Granoyers Más 5 Para Granoyers Perdón Más 5 Llegado a ser Un más 6 Boric a la cancha La cancha internacional Bosnio Que lleva muchas temporadas También en el club Desde el año 2018 Está por encima Del 35% Esta temporada En Europa Jan Gorri Tiene lanzamiento Otra vez De Faruk Yusuf No consigue convertir Repleto de confianza El ligeriano Que está jugando Todo Todos los minutos En ataque y en defensa Don Frinson Para adentro Consigue anotar Don Frinson Descuenta Bruno Reguart Perdía la pelota Ahora claro Juega también Su partido La cancha James Gola Dice que no Sería raro Que dijeran que sí A ver ahí Que pasa Amarilla Al banquillo De El Flensburg Está Macula Ya lo dije En Partido de ida Pase lo que pase Incluso si hay una de Black Que lo hayas En la segunda parte Esto que no se han regalado No tiene No tiene nombre No tiene precio Bruno Reguart Pero hay que soñar Bruno Reguart La pelota para Esteban Salinas Mira 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 Esteban Salinas Se está poniendo la gota Bruno Reguart Tócala otra vez Bruno Tócala otra vez Mira 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 Le da el pase En el momento exacto Y en el lugar preciso Para que Esteban Salinas Pueda hacer el gol Tanto del chileno La falta que Evitaron a Al Flensburg Sobre Sobre Bruno Reguart Y la cara ¿No? Macula Vamos a ver lo que pasa con Roth Falta de un minuto Y 45 segundos Para llegar al final Esta primera parte Del sueño Que estamos disfrutando Endazón Final 4 27 y 28 de mayo Este mismo escenario Va a ser el que va a coger Esa Final 4 Donde ya hay dos equipos Alemanes El Lopin Y el Luce Berlín Le buscamos Bien a Montpellier O Sporting O bien A Frensburg O Grano Gers Rothrinson La actividad entre Sporting Club de Portugal Y Montpellier Igualadísima Empataron el partido de ida Y ahora van 14-13 Así que Precioso también ese Ese duelo Viene el lanzamiento En apoyo La parada De Rangel Luan Está con las Con las luces apagadas En Frensburg Es que lo de Orioli Un amigo es Para sacarles en hombros Es para sacarles en hombros Faruk Ya corre Esteban Salinas Circulación de Esteban Salinas Para Antonio García Que ha podido descansar Jan Gorri El uno para uno De Jan Gorri Frente a Godfinson Caía al suelo Y marcando también el territorio Su equipo lo está abordando Escuchamos a Antonio Rama Escuchamos al técnico de Frank Balón Mano Grau Y le quitas y el bloqueo Vale Antonio Vas ahí como un loco Y después Si hay tiempo me quito y vuelvo Pues ahí estaba Antonio Rama Y también Antonio García Los Antonio Armando Vamos a ver si suben a 5-1 Que no va a ser el caso Van a quedar en 6-0 Para defender Este último ataque Que puede ser Para Frank Y el año 30 segundos Menos 25 Para el final Antonio García Brazo arriba A los colegiados Viene Jan Gorri Se la va a tener que jugar Antonio García Esta sí Esta sí La pelota que iba adentro Caía al suelo Antonio García Dos minutos para Para el callón de la Yagosta Por frenar el Contraataque Salió la opción Y quedan 14 segundos Para llegar al final En la primera parte Godfreyson Cae al suelo Godfreyson Leinarsson Lanzamiento Leinarsson Por el corto Ha metido un golazo Suena la bocina 12-16 Sí, sí, sí 12-16 4 arriba Gran O'Gers Partido en el que están Yo creo que Que va rozando Si no la están alcanzando En momentos La perfección En el equipo De Antonio Rama Sacando Hasta La última Consecuencia La última De las De los puntos No favorables De la virtud Del equipo Para marcharse 4 arriba En estos momentos A esta zona De la noche Gran O'Gers Sería equipo De Final Four Pero queda lo más difícil Queda la última parte Queda los últimos 30 minutos Que nadie se marche Porque estamos disfrutando De la que puede ser Una noche histórica Con Gran O'Gers Que está saltando El Flames Arena Flamesburg Camp de Big 12 Freykin Palomano Gran O'Gers 16 Hasta ahora amigos El Flames Arena En el flamen El Flames El Flames El Flames El Flames El Flames ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sensacional! Otra vez, Bruno Reward. Bruno Reward para jugar el 2 contra 2 con Esteban Salinas. Falta, Yohannis Gola. Brazo arriba a los colegiados, otra vez a pertenencia de pasivo. Bruno Reward la deja para Antonio García. Saca el bazooka, saca el bazooka, saca el bazooka. Para adentro, Antonio García. 1-3-1-8, 1-3-1-8, 1-3-1-8. Más 5 Braggers. Salarsen se va a sentar. ¡Qué mérito, eh! ¡Qué mérito! Antonio García. Johanneser releva. En la manija del juego de ataque del Flensburg. Releva a Mensalarsen. Go Fringson. Johanneser. Ahí va Johanneser en el 1-1. Otra vez, vuelta a empezar. Johanneser en pérdida de balón. Recuperación para Freik. Y a correr. Torriani, 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 Torriani. Le frenan a Torriani. Bueno, Dios mío. La pelota para el clink, 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 clink. clink la caja 7 y franco 13 19 más 6 granos james más 6 granos y el strep de 10 y 9 vamos a ver si hoy es el día el anzor el frisson y el sol lanza el arson para el ángel loán se va a frenar fray king pero las luces las tiene totalmente apagadas el flensburg y hay que empezar de una cuenta atrás ahora mismo quedan 25 minutos para llegar a la orilla para ver tierra antonio garcía bruno reguar antonio garcía la pelota para faru yusuf yone de nuevo de vuelta para bruno reguar reguar para antonio garcía antonio garcía cede y retrocede viene de antonio garcía vaya a bloqueje defensivo bruno reguar venga que te vamos a dar carrerilla viene bruno lanza bruno bloquea la defensa y ahora va a tener que buscar el lanzamiento directo reiki malo mano granoyers preparado para el despegue un dos tres viene antonio juega para este la ha pisado esteban salidas ha pisado esteban salidas pero bien jugado por parte de granoyers una vez más bien jugado la pelota al extremo vamos rangel vamos rangel no puede rangel con el lanzamiento de hansen no puede con el lanzamiento de johan hansen para adentro pero otra vez faru y en otra vez tanto ya bruno antonio garcía bien antonio bien antonio otra vez antonio garcía para adentro 1420 1420 viene el lanzamiento y aguardar el lanzamiento y aguardar el lanzamiento como la acción repetida antonio garcía bruno reguar reguar para antonio garcía otra vez para faruk faruk se la va a jugar pelota al extremo venga sergi venga sergi buric 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 aparece por la meta bosnio gofferson a frenarse y otra vez se pone en pie en flensarena pelota pelota que maneja la primera línea yola johan hansen pone la directa johan hansen siete metros ha ganado la partida y en velocidad johan hansen llegó tarde también a cerrar faruk siete metros y rangel bajo palos jacobsen jacobsen dentro dentro jacobsen a remar hay que seguir remando hay que seguir remando hay que seguir remando quinto gol para emil jacobsen era el momento donde lo que comentaba antes javi no en el hashtag balonmano en gazón balonmano gazón queda llegará la gasolina o no se la cuestión para antonio garcía viene johan es gola de trailer lanza y mira jajajajajaja agraón dérangel luan rosa ahí lo vemos johan es gola estampita Herausforder No estuvo muy acertado en el partido de ida Pero aquí ahora está sacando la libreta Y está empezando a multar a la gente Está empezando a multar al personal Por encima del 35% Bruno Reward La pelota Esteban Salinas Ahí el duelo de banquillos Macula Antonio Rama Antonio García La pelota para Farol Yosov Viene de nuevo para Bruno Reward Venga Bruno Lanza la parada de Lulix El rebote va a ser para Granogers 1-6-2-0 Una noticia al menos que la pelota sigue siendo Vallesana Farol Yosov Bruno Esteban Salinas Viene Antonio García En carrera para Esteban Salinas Venga Esteban Esteban Co Ahí está Esteban Salinas Se está poniendo las botas Lanzamiento Y otro que se está poniendo las botas Y venga a correr Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri Y sigue el público intentando meter a los suyos en el partido. 1-6-2-2. Johanessen. Falta sobre el interés internacional noruego. Saca a Johaness Gola. Gottfriedsson. Johanessen. Gottfriedsson. Einarsson. Gottfriedsson. La pelota viene para Johanessen. Se intenta marchar. Lanzamiento y para adentro. Lanzamiento y para adentro. El control tanto de Johanessen. El tanto del noruego. La pelota de nuevo para Fraikin. Antonio García. Bruno Reward. Se va a frenar el gran O'Jers una vez que ve que no puede progresar de manera rápida. Encontraron una grieta de manera directa en la defensa del Flensburg. Norreward otra vez que coge la batuta. Otra vez hacer sonar la sinfonía vallesana. Bueno, Faruk. Venga, Faruk. Animal. Vaya golazo de Faruk Yusuf. Sexto gol. Sexta Diana para Faruk. Se engancha ahí Johanessen con Amigo y el tiempo muerto. Es que estaba... Fíjate dónde la pone. Fíjate dónde la pone. Faruk Yusuf. A seis gran O'Jers. Segundo tiempo muerto que solicita. Faruk Yusuf. Faruk Yusuf. Fíjate dónde la pone. Sipa 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 Sipa. Heidio, Faruk Yusuf. Góldo. 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 Eingreps. Eingreps. Bueno, pues el tiempo muerto de... De Makula. y a jugar le damos de nuevo al play y el público que sigue, sigue, sigue y sigue, empeñado en que su equipo no baje los brazos, recuperación de balón recuperación de Jan Gurri recuperación de Jan Gurri recuperación de balón de Fraikin Balomano Grano Jets pelota para Esteban Salinas la pelota para Antonio García otra vez para Jan Gurri, es Antonio García Jan Gurri, brazo arriba a los colegiados Jan Gurri se la va a tener que jugar, jugando el dos contra dos con Esteban Salinas no llega la pelota a ser recepcionada por el chileno y ahora el lanzamiento que acaba dentro de la portería ahora Johannes en donde tenemos a a Johannes en el balón a la cepa del palo de Johannes en otra vez a Antonio García se la juega Antonio don Antonio García que anota Antonio García otra vez los seis goles Eynarsson ¡gola! y la saca Rangel Luan y todos aquí en Dazón somos ese aficionado Vallesano que estaba en la parte baja del plano como se levantaba para celebrar la parada otra madre Rangel Luan y sigue a lo suyo Rangel sigue a lo suyo Faruk llega para Sergio y Franco se pide que esa pelota se había marchado fuera pero no Antonio García sigue a Antonio sigue a Antonio para adentro Antonio García siete goles de diferencia siete goles como siete soles siete goles como siete soles a Granollers le vale ganar de dos para ser equipo de la Final Four para eliminar a uno de los gallitos a uno de los máximos si no el máximo favorito a levantar el título Mensa Mensin la pelota para Mensa ¡ah! mira cómo corta Torriani venga Torriani venga Torriani venga Torriani un, dos, tres mambo dentro Torriani dentro Torriani ocho goles ocho goles ocho goles de renta para Granollers Ecuador cerquita del Ecuador de la segunda parte a ver lo de la gasolina en este tipo de situación y yo no sé si ahora ya es que quítase al sensor de la reserva hay que dejarse el alma se lo están dejando vaya recital vaya recital ahora te pregunto ¿quién es el mejor del partido en el hashtag para los Maradazón? pues es que es que es difícil es difícil es difícil os lo pregunto a vosotros es que es muy difícil pase lo que pase ya Mensin al dentro está jugando ya con siete siete para seis con Hall a la cancha uno, nueve, dos, seis produce esa variante a Kula Antonio García la pelota de Jan Gorri otra vez para Faruk Faruk con Hal Faruk falta Mezcal un golpe franco un golpe franco Faruk Antonio García Jan Gorri Antonio García la pelota para Jan Gorri Jan Gorri la deja para Faruk venga el misil lanza la pelota que se la queda Antonio García Sergi Franco qué paradón qué paradón qué paradón qué paradón qué paradón qué paradón de Buric y ahora pérdida de balón falta en ataque recupera la pelota quien sino Antonio García la parada de Buric es una locura estoy con con Gonzalo estoy con Gonzalo Rodríguez que no se escribe malo mano de Azón que pase lo que pase es una barbaridad lo que está haciendo el equipo de Rama con una plantilla corta con un tute impresionante que esté haciendo el partido que está haciendo hoy para adentro también Faruk Faruk es que hoy no ve una portería es que ve una piscina y por supuesto como dice Javi no es casualidad ni mucho menos es calidad es calidad estos jugadores eso que tienen un tute llevan una traya más que importante más que importante siete para seis ahora mismo no hay portero Jan Gorri intentaba saltar a la defensa ahora acción defensiva los siete metros va a tener el Flensburg Jakobsen frente a Rangel Luan Jakobsen finta la primera lanza la segunda y para adentro se fue abajo Rangel y la localizó arriba el lanzamiento Jakobsen fíjate Faruk fíjate Faruk Faruk Yusof la pelota que viene para Antonio García huele otra vez para Antonio Jan Gorri espacio para Faruk Faruk para Antonio García a punto de perder la pelota Granogers hay falta hay falta la pelota de Antonio lanza Antonio Antonio García también para adentro también para adentro Antonio García vaya exhibición del juvenil vaya exhibición del juvenil nueve goles Antonio Jesús García Robledo nueve goles de Antonio García Menzi Menza Menza deja gola venga y la coloca la escuadra Lohanes gola el germano que no perdona siete goles Menza le dejó completamente solo no ha perdonado Lohanes gola once minutos y medio once minutos y medio la que está liando Granogers en Flamesburg Antonio García marca marca territorio también ahí Menza Larsen va a tener que secar la cancha el público que sigue sigue empujando pero pero no le sepa la Granogers una temporada que estaba haciendo la plenitud a Sobal hasta que llegó el bajón de febrero-marto vaya temporada que han hecho en Europa sobre todo fundamentado en partidos de casa en partidos de local pero es que han sacado unas fuerzas de plaqueta en algunos momentos los que demuestran la personalidad del equipo ahora ya Agurri o lo colpa a pelota a la escuadra pero no vale hubo falta en el bloqueo Mensa la pelota para Mensin Mensa Larsen se frena al danés retrocede llegan los cambios o mejor dicho la incorporación de Simon Haider al ataque el que se siente es el guardameta Mensin Mensa Larsen Ederson otra vez para Mensa se lo toma con tranquilidad Flamesburg Mensin otra vez para Mensa le da la profundidad llega al bloqueo el bloqueo defensivo pero no vale dos minutos para Antonio García pues segunda exclusión para Antonio se le gana la acción luego retroceden tercera exclusión para para Granollers Mensa con Frinson contacto de Oriol vaya recital que está el bando amigo vaya recital con Frinson Mensa llega Serdi Franco Serdi Franco recupera la pelota Serdi Franco recupera y ese grito de Oriol venga gritar en casa que no pasa nada como están como están estos jugadores como están estos tíos impresionante impresionante es que impresionante no tengo no tengo más palabras ya para decir describir lo que estoy viendo Faruk Jan Gurri Bruno Reward la pelota para Jan Gurri Faruk Yusuf de nuevo para Jan Gurri Jan Gurri enfrentando Johan Escola mira Jan Gurri otra vez para Bruno venga Bruno venga Bruno se frena Bruno insiste Bruno insiste Bruno ta 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 dentro para dentro Bruno Reward para dentro Bruno Reward para dentro Bruno Reward este chaval estaba jugando en navidades en segunda estaba jugando en división de honor plata con el Barça gol a para Rangel Luan para Rangel Luan da Rosa mira mira arriba con esta van con estas van 12 paradas 12 paradas Rangel Luan 39% de eficacia vaya partido era una de las claves para Granoyers Faruk Faruk este tío va sin camiseta por ahí que maravilla que latigazo le peina así al guardameta le peina Benjamin Boric vaya latigando vaya latigazo Flensburg jugando con Frinson Mensa lanza interviene Rangel interviene Rangel le tocó en la cara la pelota es que este está un fire es que ahora mismo mira 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 toca con los brazos luego le tocan la cara y mira aquí está ¡boom! que animal vaya bestia vaya bestia 2-1-3-0 9 arriba Granoyers es la máxima renta del partido le vale a Granoyers con ganar de 2 tiene que gestionar la ventaja ahora ya así que si le vale con gestionar la ventaja estira la defensa viene Bruno lanza Bruno y para adentro Bruno para adentro Bruno y está ganando Granoyers de 10 está ganando de 10 en Flensburg está ganando de 10 al coloso alemán al equipo que es afición de la Final Four lo que estamos viviendo es histórico lo que está haciendo Granoyers es historia la pelota para Menzin Menzin jugando otra vez la pelota para Einarsson Einarsson se va a elevar lanzamiento no llega con limpieza la portería y otra vez Rangel interviene está dejando la defensa de Granoyers 21 goles al Flensburg no hay más que decir señoría Bruno Reward Jan Gorri Bruno Esteban Salinas Jan Gorri Bruno Reward Bruno para Buritz bien otra vez Bruno venga la segunda venga suavecito suavemente mete gol golazo de Bruno Reward 2-1-3-2 la que está liando Antonio Rama la que está liando la que está liando 7 minutos 11 goles otra pérdida de balón el Flensburg ahora con una torreja interesante viene Farouk pasa la factura y mira nada de pasarla con delicadeza no boom a la escuadra golazo de Farouk 2-1-3-3 tiempo muerto en la cancha que absoluta locura que borrachera de balombano se está pegando Granoyers es que absoluta locura mira Farouk venga pum es que absolutamente este equipo desatado en el día de hoy está pasando por delante está arrollando totalmente a un equipo como el Flensburg una absoluta locura lo que está haciendo el equipo de Antonio Rama el equipo de Antonio y el equipo de Antonio el equipo de Antonio Bueno, bueno, volvemos al juego Anoyers Ya ha hecho su partido Ahora lo que tiene que hacer es no estropearlo 2-1-3-3 Tiene una renta de 10 goles para llevarse la eliminatoria Y queda muy poquito Tiene lanzamiento y para adentro Al largo localiza Al largo localiza 27-28 de mayo Es la cita, la Final Four En este mismo escenario Le ha gustado el sitio a Anoyers Si quiere repetir Y ahora pérdida de balón Es importante No entrar ahora en Unos minutos tontos Que le meta en el partido A Flensworth Estaba la lona, estaba ya con la cuenta El árbitro como si fuera un Un púgil, ¿no? Ya esperando que sonara la La campana 22-33 Lanzamiento para Gola El balón a la madera Una asistencia de Gola Johanesen Otra vez vuelta a empezar Johanesen Otra vez golpe franco Va la bola para Menzin Johanesen Eynarsson Menzin Johanesen Johanesen para Menzin Lanza y a guardar Menzin tiene un cañón Tiene un cañón Menzin Van a tiempo muerto La cancha No quiere concesiones Antonio Rama Vamos a escucharle Diez goles de diferencia Y no quiere confianza Ni muchísimo menos Es cuestión de perder Escucha, perder el mismo No hay que perder el tiempo Hay que buscar Y si estoy solo No me están encima Si no voto Pero ofrecen putos pases De desmarque Oprez con paz y me voy Oprez con paz y me voy Yo lo de toda la vida Y estamos en defensa Ey, luego ya rápido Rápido al refriegue Vamos a los cambios Y seguimos Va, va, va Bueno pues toquecito de atención Vaya partido de Faruk Nueve goles Antonio García Nueve goles Histórico Antonio Rama Que no quiere que haya Una concesión Que deje resucitar Al equipo alemán Parecía muerto Prácticamente enterrado Es que es un grande Es un equipo que tiene un Una nómina de jugadores En el momento en el que No estás de 10 Pues te van a penalizar Y más ahora Que van absolutamente Pues a por todas Ahora sí que no tienen Nada que perder Esteban Salinas Esteban Lanzamiento de Esteban Salinas No vale No consigue anotar Frente a Nuric Recuperación de balón Para el Frensburg Johanesen Eynarsson La pelota que viene Para Eynarsson Eynarsson Se eleva La deja para Johanesen Johanesen se eleva Horribísima Johanesen Salido Arriba Johanesen 25 minutos y medio Quedan 4 y medio Oriol Bruno Reward Reward en el bote Encuentra a Oriol Bruno Venga Bruno Venga Bruno Como está leyendo el partido Bruno Vaya cabecita que tienes Vaya cabecita que tienes Bruno A partido Que se está marcando Impresionante 4 goles Pero no son los 4 goles Son La capacidad de dirección La capacidad de soltar el balón La capacidad de personalidad Lo mismo que Faru Yosuo Lo mismo que Jan Gurre Es que es difícil No destacar a alguien Por encima del resto Mensen Cañonazo al ángulo 2-4-3-4 Echarlo de Mensen Siguen animando Pero claro ya No hay No hay la misma fe Faru Venga Oriol Que tienes que hacer tu gol Que te lo mereces Chaval Ante Franco Lurich Faru Pérdida de balón Otra pérdida tonta Es cierto que llega Con una ventaja muy grande Pero es que No digo empañándolo Porque esto no se empaña Esto no se empaña Esto es Esto es limpio Impoluto Y bien brillante Lo que está Cosechando Granollers Que si no lo remedia Una debacle De dimensiones bíblicas Estará la Final Four De Flensburg 27 y 28 de mayo Viene para Bruno Divide y vence Para dentro Bruno Reward Bien jugado Por parte de Granollers Que ha hecho lo que les pedía Antonio Rama Si tengo opciones Voy Si tengo opciones No Ando de manera Dubitativa Busco El gol Lo ha encontrado Bruno Reward Y esas alegrías Vaya abrazo Vaya abrazo La cara La cara de Antonio Rama Porque ha armado El taco La ha liado La ha liado Granollers La ha liado Granollers En Flensburg Es una de las victorias No digo si no es De las más sorprendentes ¿No? De la historia del balonmano Porque es muy complicado ¿No? Saber del balonmano español Pero lo que si es cierto Es una de las mayores proezas De la historia No se si la mayor Pero si una de las mayores Porque Granollers Con el tute que lleva Con la plantilla tan corta Con la juventud que tiene Es cierto que es un jugador De mucho nivel Pero es que las Las lágrimas De Esteban Salinas Son las lágrimas De quien ha hecho algo Pues que es difícilmente Difícilmente adjetivable Es una locura Menzin lanza Dentro Menzin Pero ya lo de menos 2-6-3-5 El Flensburg no estará En su Final Four El Flensburg no estará En su Final Four Ahí amigo llora Llora Y vuelve a llorar Porque no se lo creen Y no es para menos No es para menos Granollers Va a estar en la Final Four Últimos 45 segundos 2-6-3-5 2-6-3-5 Y los aficionados Vallesanos Que se abrazan El banquillo En un puño Del equipo Catalán Lanzamiento Y a guardar Tanto Leyo Hannesen Poniéndole maquillaje Al resultado 2-7-3-5 Pero Granollers Ya lo tiene hecho Granollers Ya lo tiene hecho 20 segundos Recuperación de Johannes Gola Mensin Pero ya da igual Hansen Lanza Y otra Marber Langel Y esto se va a acabar Esto se va a acabar 5-4-3-2-1 Granollers Granollers Asalta Flensburg Granollers Asalta Flensburg Barre Al gigante alemán En una noche Demorable En una noche Que pasará La historia En una noche En el que Estos jugadores De un pueblo De una ciudad enorme Como Granollers Se ha hecho todavía Más enorme Más gigante Ha hecho vibrar A todo un país A todo un malo Mano español Con una Goles Y que con 39 Castañas Con 39 Palos Lidera a Granollers Hacia la final Por una Absoluta locura Lo que acabamos De vivir Aquí en Flensburg Heroicidad Total Y absoluta De Freikin Balomano Granollers Que gana La eliminatoria 58-65 27-35 En este Partido El aplauso También De la grada Alemana Y las lágrimas Las sonrisas La emoción De los jugadores De Granollers Son las Lágrimas Y la emoción De todos los Aficionados Al balomano Que maravilla También Bruno Reguart Es que es complicado Lo de Lo de Joan Amigo Una Una bestialidad En defensa Junto con Oriol Una absoluta locura Ahí tenemos también Aficionadas españolas Que Se han acercado A Hasta Flainsburg Para Para vivir Cerquita El intento De Una heroicidad Del equipo Vallesano Que consigue Una de las Mayores victorias De la historia Para el Freikin Balomano Gravallers Que tiene Muchas Y buenas Victorias Con títulos Europeos Incluidos Pero la victoria De hoy No sé Si poner a la altura De un título Quizás demasiado Pero Pero si no está a la altura Queda muy Pero que muy cerca Por la victoria Por la manera De conseguirlo Y por Dejar fuera A un equipo Que tiene Una nómina de estrella Rutilante Como es el Frensburg Handebit Que jugaba en casa Con marcador a favor Y teniendo en cuenta Que la Final Four Se iba a disputar En su propio territorio Pues ganó Granollers Fantástica noticia Para el Balomano Nacional Los veremos Disfrutaremos Vibraremos Con ellos El próximo 27 y 28 De mayo Granollers Estará acompañando Al Groppingen Al Fritzsche Berlín Y al ganador Que enseguida Les cuento Quien es Entre Montpellier Y Sporting Va a ser el equipo Francés Va a ser el Montpellier Con quien se Enfrentará En esa Final Four La viviremos Aquí en Dazón Ha sido un auténtico Privilegio Contar el camino De Granollers En Europa Esta temporada Una absoluta locura La trayectoria Del equipo Vallesano Una alegría Tremenda Para todo el Balomano Nacional Que pone También por supuesto En valor El trabajo Que se realiza A través de De las ligas De la liga De la liga De la liga De todos los clubes De base Una absoluta Locura Hacemos ya La despedida Bajamos la persiana Desde Territorio alemán Muy buenas Y dulces noches Cuidaos amigos Con Granollers En la Final Four Chao Bien los Bien los Mi . Gracias.